¡Suscríbete! No dejes nunca de soñar, bellas historias escribirás, en tu cajita de recuerdos guardarás. Ya nuestro sol terminó, la tienda se va a sufrir, pero podrás acordarte de este día, sonríe y serás muy feliz. Ya nuestro sol terminó, la tienda se va a sufrir, pero podrás ser muy bien que la pasamos y así te sentirás muy feliz. ¡Suscríbete!